Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia contra mi cabeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Voy despacito, quiero decir tu cuerpo despacito Tengo que ver que cosas te han movido Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Malaparte desde tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un grito Sube, 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 sube Quiero perdonar tu pelo, quiero ser tu rito En la estrella está mi boca Los lugares favoritos, favorito, favorito Deje de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta que no pierdes si no estás conmigo No olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito quote Es ese mi boca Es mi lugar el favorito Por eso favorito Premio en podcasts Todo es sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Vamos a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Después Despacito ¡Cegui! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!